Amén. Oh hermanos, hermanos que estamos reunidos aquí esta mañana, ustedes necesitan darse cuenta que usted tiene ahora más que lo que Albert Einstein tenía. ¿Cuántos creen que tienen más que lo que los pentecostales tenían? Tenemos más que lo que los bautistas tenían. El profeta dijo, el Espíritu Santo que justificó a los luteranos, que justificó a los hueldeyanos y que bautizó a los pentecostales, está poniendo en orden a su iglesia para su venida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces si usted tiene más que lo que Lutero tenía, usted tiene más que lo que Willy tenía, usted tiene más que lo que Einstein tenía. ¡Aleluya! ¡1955! El mensaje fe, el hermano Albert dijo, usted tiene poder para resucitarse usted mismo. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Los hermanos, pollos, allí en el granero, picando la tierra. El mensaje fe, expresado, el profeta dice que un hombre, cuando está en el mundo, es como un pollo que está en el granero. Él está picando, tratando de conseguir algo. Eso es lo que es un creyente, pero tan pronto mamá águila pasa, y él oye el sonido de ella. Él se da cuenta que no nació para tragar tierra. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria! Ustedes oraron por este culto, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! Yo espero que Dios les hable. Estos cultos son bautismo del Espíritu Santo para nosotros. Porque eso fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Cuando Pedro y Juan comenzaron a hablar, el Espíritu Santo comenzó a caer. Y el Espíritu Santo es la palabra de Dios en forma de espíritu. Y la palabra de Dios es el Espíritu Santo en forma de palabra. Entonces, hay una simiente allí que el Espíritu Santo va a vivificar. Yo soy águila. Yo sé lo que yo tengo. Yo sé de dónde vengo. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé de dónde salí. ¡Oh! ¡Cómo quisiera tener 20 años ahora! 25 años cuando no sabía nada de esto. Y tenía gran fuerza para predicar. ¡Haleluyah! ¡Gloria al Señor! Usted tiene que saberlo. ¡Amén! Que ahora usted tiene más que lo que todos ellos tenían. La aplicación física dijo, si puede encontrarme con esa luz. Si yo tan solo puedo encontrarme con esa luz. que sostiene el universo, yo puedo crear universos. Ese era el mensaje de Einstein. Quiero mostrar una foto esta mañana. Para que ustedes vean. No se lo pierdan. Yo sé que hay que ir al baño y esto, aquello y lo otro. Pero no se lo pierdan. Yo estaba tranquilo en mi casa y Dios me trajo a mí para acá. Aquí quiero mostrar una fotografía. ¡Aleluya! Este hombre que ustedes ven allí. Este es un hombre que se llamaba Harold Agnew. Era un físico estadounidense. Que nació en 1923. Y murió en el año 2013. Este hombre era un físico estadounidense. que fue un testigo del impacto que causó. Estaba montado en el avión cuando la bomba Hiroshima fue lanzada. Él fue testigo con sus propios ojos. De lo que el plutonio mal usado podía hacer. Y cuando ustedes ven al hombre. ¿Qué ven ustedes allí? Este señor. Ustedes lo miran con una ropita soldada. Y tiene unas botellas que parecen como cuando usted va a salir de la casa para su trabajo. Y usted lleva su lonchera. Su comidita. Que usted hizo el almuerzo para comer más tarde. Esto que ustedes ven allí. Es un hombre sencillo. Con una cosa en su mano. ¿Qué era esto? Esto que ustedes ven aquí. Era el aplicativo que fue metido dentro de la bomba. Que mató 166 mil personas en 5 minutos. Simplemente. No, no está bien. No te preocupes. Ese hombre que ustedes ven allí. Esa pequeña cosa que ustedes ven allí. Que parece una lonchera. De ir para la escuela. Que parece una cosita para usted llevar su almuerzo. Ese hombre humano. Un hombre tenía la aplicación física. Ese hombre iba caminando. Aleluya. Oh, amén. Ahora este hombre viene caminando con un poder. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie sabía lo que ese pequeño poder en la mano de un hombre podía hacer. Aleluya. Y yo digo en esta mañana. Así como se ve insignificante la bomba atómica en la mano de este hombre. Así de insignificante se ve el poder de Dios en la mano de un creyente. Un hombre que tan solo es un taxista. Un hombre que es un vendedor de autos. Un hombre que vende. Una mujer que vende empanadas. Ellos no saben. Pero lo que usted está aportando en su mano no es la aplicación física. Pero es la aplicación espiritual del misterio. ¿Quién puede darle gloria a Dios? Así te ves tú esta mañana. Así te ven tus vecinos. Así nos ven nuestros hermanos predicadores. Y piensan que usted no tiene nada. Y que yo no tengo nada. Pero, tirín, tirín, tirín. Buenos días. Aquí hay un pueblo que tiene un poder en su mano. ¿Alguien puede darle un grito al avance al cordero este día? Eso es correcto.